Conozca a su enfermera de columna junto a la clínica DWS Spine Clinic Center y el Dr. Álvaro Dowling. Transmisión de día jueves desde DWS Spine Clinic Center. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conozca a su enfermera de columna junto a la clínica DWS Spine Clinic Center y el Dr. Álvaro Dowling. Ahora vamos con todo. Transmisión de día jueves desde DWS Spine Clinic Center en Santiago de Chile. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta transmisión totalmente en vivo. Hoy día tendremos un invitado muy, muy, muy especial. Se trata del Dr. Ramiro Ramírez desde México. Así que es un invitado de lujo para que nos cuente su experiencia en relación a la columna. Dr. Álvaro Dowling, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Ramiro, bienvenido a las transmisiones que tenemos los jueves nosotros de columna. La finalidad un poco de estas transmisiones es llegar a la gente común. La patología de columna tú sabes que es casi un tercio de la población que se está dando vuelta con dolores. Obviamente la mayoría no son quirúrgicos y nos interesa mucho tu currículum también, como te conozco mucho también como amigo, como persona. Lo simpático, porque nunca me olvido lo simpático de los pabellones quirúrgicos, hacerlos contigo. Uno se ríe todo el tiempo. Así que, y tu gran seriedad y conocimiento en todas las patologías de columna. Y esto siempre estar buscando nuevos tratamientos, porque es un dilema la columna. Hay muchas cosas que van variando, que van cambiando. La gente va viviendo muchísimo más años ahora. Por lo tanto, la patología de columna en frecuencia, los fenómenos degenerativos van a aumentar muchísimo. Y la gente quiere mejorar calidad de vida. Antes se trabajaba más que todo por un problema que queríamos mejorar una patología de riesgo vital. Ahora queremos mejorar las patologías de calidad de vida. Por eso, bienvenido Ramiro. Ramiro fue presidente de la Sociedad de Columna de México durante un tiempo. Es un hombre que ha tenido muchos cargos importantes. Y especializado, traumatólogo ortopedista, especializado en columna vertebral. Ramiro, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto compartir contigo. Siempre, como dices tú, la seriedad ante lo que debemos ser serios, pero tratar de disfrutar la vida. Es parte de lo que nos apasiona, aparte. Lo que queremos ahora es para ir al tema rápidamente, porque a la gente le gusta preguntarnos, le gusta saber, le gusta saber estos nuevos tratamientos tuyos, estos nuevos enfoques. ¿Por qué nos introduce un poquitito en lo que vamos a hablar hoy día? Así es, si quieres dejar, te comparto pantalla, ¿sí? Perfecto. Deja a ver si ya aparece. ¿Dónde se comparte la pantalla, perdón? ¿Ahí apareció o no? Siempre se demora un poquito. Todavía no. Share screen. Esto debe estar. Esto debe estar a dos mil. No me deja, no me deja permitir compartir pantalla, fíjate. ¿No deja? No deja. Y si nos manda el archivo y nosotros lo... ¿Seguro? Lo que podemos hacer, por mientras vamos conversando, que mandes el archivo y nosotros te lo vamos transmitiendo acá. Hay una parte que dice chat privado, ahí le voy a mandar un mail. Ya, te van a mandar al chat privado el mail. Ya quedó. Sí, ahorita lo pasamos. Fíjate, Álvaro, lo más importante es la ciática. La ciática, aquí está. La ciática es la epidemia del siglo XXI, ¿eh? Yo creo que hay que recordar que el 80, 90% de la población en algún momento de su vida va a sufrir dolor de espalda y algunos van a tener ciática. Entonces, es la epidemia del siglo XXI. Lo más importante es lo que tú comentabas. Es que puede ser la epidemia del siglo XXI, pero la ventaja es que la gran mayoría no va a requerir cirugía. Es decir, el 80, 90% de los pacientes, les digo yo, van a mejorar con, sin o a pesar del doctor, ¿sí? Porque tú sabes que es autolimitante la gran mayoría de las veces, ¿sí? Pues como es autolimitante la gran mayoría de las veces va a mejorar exclusivamente con reposo, tiempo, pero lo más importante siempre digo a los pacientes, porque es lo típico, me tengo que operar o no, en qué va a acabar todo esto. Lo primero, el buen tratamiento se basa en un buen diagnóstico, ¿sí? Es decir, la historia clínica, la historia de dolor, no sé tú cómo, ya sabemos más o menos cómo trabajamos los dos, pero la historia de dolor es básica. Es decir, si es un paciente que es la primera vez que le duele la espalda, pues tú sabes que se le va a quitar. El 80, 90% va a mejorar en dos o tres semanas, con cinco a pesar de nosotros. El problema es el paciente que ya tiene historia de dolor, es decir, el paciente que ya tiene tres meses, seis meses, un año con molestia lumbar o molestia asiática y que le ha sido recurrente. ¿Por qué? Porque cuando el dolor ha sido recurrente, creo que ya se les envió. Cuando el dolor ha sido recurrente, ¿de qué habla? ¿Sí? De que ya hay un problema mecánico establecido, ¿sí? Perfecto. Ahora la gente, la gente le gusta saber, yo pensando así como persona, yo tengo una asiática. Primero decirle que la asiática, porque hay personas que dicen que la asiática es dolor solo de la columna. Siática nos referimos cuando el dolor se va hacia la pierna, a eso estamos hablando fundamentalmente. Porque hay mucha gente que tiene el concepto que siática es dolor de columna, eso es un lumbago. Siática se le llama cuando se va a la pierna, para que ellos entiendan un poco. Y lo otro, ¿qué haces tú, por ejemplo, si tienes una asiática recurrente, que es lo más frecuente que los que están escuchando, que le duele el cachetito, la pierna hacia abajo, durante dos semanas, después se le quita, después le vuelve, después se le quita, y así está un año con tratamientos diversos, con kinesiólogo y no sale. ¿Qué le podrías decir a esa persona y qué piensas tú de esos dolores? El paciente, hay que diferenciar, lo que es hernia de disco, yo manejo un concepto diferente en lo que es hernia de disco y lo que es una ruptura discal. Para mí son dos patologías, dos enfermedades muy diferentes, pero que se parecen. Y a veces tú sabes que es bien difícil diferenciarlas. Mira, qué interesante, porque te preguntan acá, nos preguntan mucho en este programa, la fisura discal o la ruptura discal o el gis. Entonces, coméntanos un poco esta diferenciación. Leen el reporte y cada radiólogo lo distingue, la dicta diferente, o sea, entonces cuando me dicen, oye doctor, le mando el reporte para que vea, no me sirve de nada. Yo tengo que ver las imágenes, ¿sí? Porque hay dos enfermedades que son diferentes, pero se parecen. La hernia de disco, la hernia de disco significa la protrusión del núcleo a través del anillo. Y en ese tipo de enfermedades que se divide del 1 al 6, la característica es dolor ciático, que es lo más importante. La característica es dolor ciático. Yo le digo que una hernia de disco equivale a una llanta que le diste un golpe en la banqueta y le salió una bola. Es decir, no está tan mala la llanta, pero la bola sí fastidia el nervio y es el que causa la ciática. Esa es la hernia. Ni me digas porque tengo que cambiar el neumático de mi carro ahora porque le salió una bola y el neumático estaba nuevo. Así que no quiero saber de eso. ¿Y qué es una ruptura discal? La ruptura discal equivale a la llanta que ya está agrietada, que ya tiene cuarteaduras. Es decir, que mecánicamente ya no amortigua tan bien. ¿Sí? ¿Qué es peor o qué es mejor? Pues dependiendo de la bola y dependiendo de la cuarteadura. No hay forma de saber qué es mejor o qué es peor. Y deja tú, hay unos discos que tienen ambas. El típico disco central, grandote, pero que tiene un gran antecedente de dolor de espalda. El dolor discógeno, ruptura discal, lo que el predominio es dolor lumbar. En la hernia, el predominio es dolor ciático. Entonces, desde ahí va la diferencia, Álvaro. No sé tú cómo lo valores, pero yo así los veo a los pacientes. Encuentro genial la diferenciación. Encuentro que sí. Yo también estoy de acuerdo que es como un daño generalizado. Me encantó tu ejemplo. Me lo voy a memorizar. Ahora, ¿qué haces tú con una fisura discal? Cuando el disco está roto, no tiene un gran antecedente de dolor, bajar de peso, cuidar posturas, ¿sí? Y obviamente enviar a rehabilitación. Algo muy importante ahorita, Álvaro, es la gente abusa de estar sentado. Y yo les digo que mecánicamente es peor estar sentado que estar caminando. Mecánicamente es peor abusar de estar sentado que estar moviéndote regularmente. Entonces, estar sentado es malo para la columna, ¿sí? Entonces, primero quitar malas posturas, bajar de peso y fortalecer. Eso es lo primero. Si el paciente persiste, entonces ya le pido radiografías y le pido resonancia. El TAC a mí no me sirve mucho en hernia y disco. Es resonancia, ¿sí? Y ahí ya valoro. Y es lo que tú dices, es cierto. Oye, Ramiro, si no tiene una gran afectación en su calidad de vida, yo trato de ser lo más conservador. ¿Por qué? Porque la molestia tiene que ver con calidad de vida. Y es por eso que tú me conoces. He intentado opciones no quirúrgicas. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que te dice, a ver, ¿qué me tomo, doctor, para la ciática? ¿Qué me tomo para el dolor de espalda? Yo les digo, el dolor es un aviso de daño. ¿Cómo es un aviso de daño? ¿Sí? Que él le está mandando una contractura muscular. Y la contractura muscular es la que hace que le duela en forma repetida. ¿Sí? Pues es la contractura muscular. Entonces, el dolor es un aviso de daño. Puedes tomar antiinflamatorios, puedes tomar analgésicos, pero lo que estás haciendo, ¿qué es? Ocultar el aviso de daño, que es el dolor. ¿Sí? Es válido por un tiempo. Es válido en dolor intenso, pero a largo plazo, no sé si tú me conoces, Alfredo, no me gusta dar antiinflamatorios ni analgésicos a largo plazo. ¿Por qué es esconder el dolor? Yo le digo es bien sencillo. Es como si le pones una alarma a tu casa para el incendio. ¿Sí? Se está quemando y le dices, oye, mija, apaga la alarma porque está sonando muy fuerte y me está molestando. Y tomas antiinflamatorios y tomas analgésicos en lugar de atacar el incendio, que es el origen del dolor. Y todos los factores y todos los daños secundarios que tienen los antiinflamatorios, que siempre se están tapando un poco, que todos sabemos que tienen daños secundarios en el sistema, en el cuerpo, incluso en la inmunidad. Yo me acuerdo, no sé si tú, me acuerdo un artículo hace muchos años de leer de que, por ejemplo, los antiinflamatorios por operatorio bajan la inmunidad en la herida y aumentan a lo mejor la tasa de infecciones. Incluso hasta eso se ha llegado a hablar. Entonces, es muy interesante lo que tú dices de tratar la contractura. Detengámonos más, porque yo hago lo mismo. Si llega una persona con mucho dolor lumbar de dos semanas, a mí por lo menos me va muy bien infiltrando los músculos y ¡pum! y el dolor desaparece. ¿Cómo te va a ti en eso? ¿Cómo lo manejas tú? Yo sí infiltro, pero fíjate que es bien interesante. En lo personal. Si es ciática, les puedo dar antineuríticos, me gusta mucho el neuroflags. A veces les dejo algo de esteroide, pero diciéndoles que no es la mejor opción por todos los efectos secundarios que tiene. Y generalmente les ayuda. Pero si es una historia de dolor, es donde a mí me gusta inyectar directo en el disco o directo en el nervio. Yo hago muchas infiltraciones. Y lo más interesante es que infiltrar. Ahora, si me explico que es donde viene la controversia, oye, ¿qué infiltras? Depende del paciente. Si el paciente quiere algo a corto plazo, porque tiene una boda, tiene un baile, es la primera vez que le duele, no están mal los esteroides. No están mal los esteroides. Pero si el paciente realmente quiere mejorar a largo plazo, es cuando a mí me gusta hacer algo que se llama proloterapia, que significa inyectar sustancias para regenerar. O me gusta inyectar plasma rico en plaquetas, que el plasma es un concentrado de la sangre, donde se aislan los factores de reparación y los colocas en el sitio que quieres. A ver, démosle un poquito vuelta a eso. O sea, te llega, por ejemplo, te vamos a poner un ejemplo para que la gente se vaya entreteniendo un poco con los tratamientos. Tiene un paciente que tiene una fisura discal con dolor crónico y de repente hace un episodio subagudo, agudo, de unas dos o tres semanas. ¿O a ese paciente le indicarías ese tipo de tratamiento? Si el paciente a través del tiempo ya ve que le ha afectado su calidad de vida, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque no estás atacando el dolor de ahorita, estás atacando la historia de dolor que ha tenido. Pero si es un dolor agudo, a menos de que sea muy intenso, Álvaro, vale la pena. ¿Sí? Aunque siendo estrictos, tú lo sabes, en el proceso de inflamación, las primeras dos o tres semanas es inflamación aguda. Después es inflamación crónica. Lo ideal es no esperar a que el paciente haga una inflamación crónica, que esa es más complicada de quitar. Entonces, siendo estrictos, lo ideal sería infiltrar, sí, de entrada. Pero como la mayoría de los pacientes se mejoran con terapia y tiempo, yo prefiero agotar el recurso de terapia y tiempo. Pero si ya tiene antecedente, yo creo que vale la pena que se infiltren. Es la mejor opción para mejorar. Perfecto. Y cuando quiero ponerle células, le pongo células. Hago terapia celular, que el nombre es mi célula madre, pero no me gusta el término porque está muy manipulado y manoseado. Pero me gusta decirle células mesenquimales del adulto, que es el nombre correcto, el nombre técnico correcto. ¿Por qué? Porque las... ¿Qué sucede? El PRP o el plasma rico en plaquetas son factores de reparación. No trae células. Son puros factores de reparación. No sé la palabra que utilicen ustedes en Chile, pero yo le digo, es como ponerle abono a la tierra. Es decir, no le estás poniendo semillas. Es el puro abono. Pero a veces con abono es suficiente para que crezca la planta que tú quieres. Pero las células ya son la semilla de la regeneración. Es decir, ahí sí ya trae células que intentan reparar el tejido que tú quieres. La gran mayoría de las veces con puro plasma mejoran los pacientes, ¿sabes? Pero cuando el paciente tiene mucha historia de dolor o quiere ir a un tratamiento más definitivo, es utilizar células. En lo personal me gusta mucho médula ósea. Empecé utilizando células de banco, pero actualmente me gustan mucho las de médula ósea. Propia. Así es. Autógina. Perfecto. Autóloga. Autólogas, totalmente. Si utilizado de banco, tiene sus ventajas. Por ejemplo, si es un paciente de 80 años, ¿qué tantas células puede tener en su médula ósea, verdad? Mejor pido de banco. Pero si es alguien así de nuestra edad, que estamos en los 40, sobre todo. 38, 38. Entonces, mejor médula ósea. Perfecto. Y tú, ese procedimiento lo haces bajo ecografía, lo haces bajo radio, rayos, lo llevas al pabellón, lo haces en una sonquía menor. Es ambulatoria totalmente, pero siempre debe ser guiada por rayos X. Hay gente que utiliza ultrasonido. Yo en lo personal todavía me sigo muy confiado con el rayos X, entonces yo lo hago con fluoroscopía. Es ambulatorio, el procedimiento se va a su casa el mismo día. Lo interesante, te voy a decir qué sucede. Ese tipo de tratamiento no es para todos los pacientes, Salvador. ¿A qué me refiero? Si es un paciente que tiene espondilitis anquilosante, artritis reumática y le dan esteroides, no se lo apliques. ¿Por qué? Porque ese tipo de medicamentos, ¿qué es lo que hace? Inhibir la reparación de los tejidos. Entonces, si hay un paciente que toma en forma crónica inhibidores de la regeneración, incluso antiinflamatorios, que los antiinflamatorios inhiben la reparación de los tejidos. Entonces, no le hagas tratamientos regenerativos. Ponles cortisona. ¿Sí? Pero si el paciente no toma antiinflamatorios, no toma ningún medicamento antirreparador, sí vale la pena la medicina regenerativa. Perfecto. Sí, pero la gente no sabe que los antiinflamatorios hacen que el cuerpo no repare. Es decir, lo que debemos saber y explicarle a los pacientes es que la inflamación aguda es un proceso natural de reparación. Es decir, cuando tú te golpeas y se inflama, es el cuerpo que intenta reparar la lesión. Si nosotros le damos antiinflamatorios, a lo mejor aún así el cuerpo repara, porque la verdad es que el cuerpo tiene una capacidad muy grande de reparar a pesar del maltrato que le hacemos y a pesar del daño que le hacemos todos los días. Pero si tú no dejas que el cuerpo funcione y le das herramientas para que se repare, ¿es mejor o no? Totalmente. Claro. Hay que recordar, y yo se lo digo mucho a mi gente, nosotros no curamos a nadie. Nosotros lo único que hacemos es darle herramientas para que el paciente se cure solo, porque el único que puede sanarse a sí mismo es el propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos y nosotros como pacientes? Darle las mayores herramientas posibles al cuerpo para que logre sanarse. Yo creo que ese concepto, ese concepto es muy importante que la gente lo entienda porque es el concepto de la medicina moderna, que busca biología o busca algún sistema de estímulo para que su propio cuerpo reaccione. Es un poco como funcionan las células madres. Las células madres, muchas células madres mesenquimales que no son del propio paciente, lo que hacen es estimular la reparación de las células madres propias del paciente. Entonces, no es la única forma. Y ahí tenemos otras formas de que actuemos en la regeneración y no en la reparación. Entonces, yo creo que ese concepto la gente lo tiene que tener muy claro que la mayoría de la medicina moderna va a buscar. Porque ellos creen que uno pira, saca algo y se acaba el problema, como si cambiara del auto una pieza. Y aquí no funciona así. Aquí funciona una acción que va a hacer que su reparación va a mejorar el proceso del dolor o el proceso de la compresión o lo que sea. Ahora, hablando de eso, en el caso de las fisuras discales, ¿Tú inyectas células madres adentro de los discos o células, llamémosle mesenquimales autógenas o de banco adentro del disco? ¿Cómo tratas tú una fisura discal que el dolor no se dio con los primeros tratamientos, no se dio con los ejercicios, etcétera? ¿Cómo la tratas tú? Si el paciente no mejora con tratamiento conservador, muchas veces sí inyectamos discos, pero hay veces que empezamos inyectando las facetas, que son las articulaciones de atrás. El disco es lo que une la columna por la parte de delante, pero hay que recordar que por la parte de atrás lo unen las facetas. Las facetas también son causa de dolor. Incluso puede ser que las facetas sean el origen de que el disco se haya roto. Es decir, una laxitud de la faceta a lo mejor es la causa de que el disco se rompió. Esto es como la rodilla, es decir, a lo mejor tu cartílago está bueno, pero te lastimaste el ligamento cruzado o te lastimaste el ligamento colateral, la rodilla empieza a tener juego. Al tener juego la rodilla, a largo plazo se te rompe el cartílago. El disco muy probablemente también funcione así. Es decir, la cápsula está laxa, los ligamentos están guangos o elásticos, como le llamen ustedes. ¿Y qué pasa? El disco empieza a tener un poco más de movimiento. Al tener un poco más de movimiento, a través del tiempo se rompe. Entonces, lo que hacemos inicialmente, ¿qué es? Inyectar cápsulas, inyectar ligamentos, pero es para estabilizarlos. Es decir, inyectamos sustancias de regeneración, que en general es plasma, algo que se llama proloterapia. La proloterapia principalmente utilizamos un concentrado de glucosa en cierta proporción que hace un disco reparador. ¿Sí? Y lo otro que funciona también es el ozono. El ozono es una interesante, también es herramienta, no cura a nadie, pero es una muy interesante herramienta. Perfecto. Ramiro, tenemos lista la presentación. La idea un poco hacerla de unos pocos minutos para poder empezar a responder algunas preguntas de las personas, que es lo que más les interesa. Así que cuando quieras empezamos a transmitir tu presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Es por diapositiva. Porque yo no la puedo mover. Siguiente. ¿Sí? Sí. Siguiente. Ahí estamos. Siguiente. Diapositiva. ¿Qué es como? Correlo. Ah, ya. No corre. ¿Está groma? Sigamos. Ahí salió. Perfecto. Ya está. Ya la vi. ¿Sí? ¿Puedes poner pantalla completa? ¿Hay que recordar? ¿Puedes poner pantalla completa? A ver. Un segundo. Dame un segundo, que vamos a poner pantalla completa. Un recuadro. Ya comencemos nomás. De ahí van a ampliar la pantalla. Ya quedó. Hay que recordar que el disco es lo que une a la columna por la parte de delante, por la parte de atrás, en las facetas. Además, en la columna cervical, hay que recordar que el dolor se va al brazo. En la columna lumbar, si avanzamos, creo que nos salimos. Vamos a cambiar. Vamos a volver a la pantalla completa. Es que van a cambiar a pantalla completa. Sigue conversando nomás. Y hay que recordar que en el cuello, el dolor, si hay un problema cervical, el dolor se refleja al brazo. Y en la columna lumbar, el dolor se recorre al, a la pierna, ¿sí? Perfecto. Eso lo hemos hablado varias veces en el programa. Perfecto. Ellos pueden avanzar o avanzo yo. Ahí está. Ahí está. No, pero está la presentación al inicio. A ver. Sí, como que se está batallando. Sí, porque es una licencia. Ahí está. Ahora empieza nomás. Sí, ahí está. Ok. Corre la tercera diapositiva, por favor. Sí. Ahí está. Espérate ahí. Esa es la anterior. Esa. ¿Quedamos ahí, Ramiro? ¿O seguimos con la próxima? La anterior, si quieren, nada más para recordarle a la gente. La anterior, la anterior. El disco se compone del anillo y el núcleo. Eso es muy importante. El anillo es lo primero que se empieza a fibrosar, se empieza a resecar y el núcleo igualmente. Entonces, se puede llegar a protruir. ¿La que sigue? La que sigue, lo que hablábamos del brazo, el dolor del cuello se va al brazo. ¿La que sigue? Y los trastornos de la columna lumbar forman el ciático. ¿El ciático puede doler el puro glúteo, Álvaro? Bueno, ¿cuántos pacientes no hemos visto que es ciática y se le clava en el glúteo, ¿eh? ¿Sí? Y cuánto es en la pantorrilla y el típico es el que le duele toda la pierna, ¿verdad? Pero yo les digo, cuando el paciente le duele el glúteo, se me corre la pantorrilla, se me duermen los dedos, mi secretaria le hace el diagnóstico, no necesito hacer yo, ¿verdad? Ya es un diagnóstico muy obvio. ¿Sí? La que sigue. Este es el ciático. Esta es la inflamación del ciático, lo que ven ahí, la que sigue, por favor. Y también hay que recordarle a la gente que las facetas, que son esas articulaciones, también duelen, Álvaro, ¿eh? Porque es algo que poco valoran. Pero las facetas también son causa de dolor. Principalmente la faceta, ahorita escuché, veía un reporte de uno de tus pacientes que dice que no tolera parado. En general, los pacientes que no toleran parado es más dolor de faceta que de disco. Pero... Exactamente. Pero generalmente el que no tolera parado es más faceta. El que no tolera más sentado es más disco, en forma habitual. La que sigue, por favor. Este es el músculo que más duele. Por eso hay gente que te dice, oye, me duele abajo y se me sube. Es el mismo dolor, es el mismo músculo. La que sigue, por favor. Y en el cuello es el trapecio. ¿Sí? Que es el músculo que nos defiende. Pero yo le digo a mi gente, se te rompe un disco, se manda una señal al cerebro. ¿Sabes qué? Se rompe un disco. ¿Y qué te manda el cerebro? Una contractura. Pero la contractura es la que te intenta defender. Es la que te está avisando, no te muevas en lo que el disco se repara. No es el enemigo en sí. Sino es el aviso y es el que nos está protegiendo. La que sigue. Lo que decíamos, el 80% de la población la va a tener en algún momento de su vida. Y el 95% va a estar bien, con, sin o a pesar de nosotros. La grama de herida es una enfermedad autolimitante. ¿La que sigue? El disco es causa de dolor en gran parte de la gente, pero no en todos. Y algo muy importante, Álvaro, también que le digo a mi gente, es el disco, mucha gente lo puede tener desgastado. Pero eso no significa que te va a doler siempre. Es decir, hay gente con discos desgastados y no les duele. ¿La que sigue? Hay otras causas de dolor, no todo es ciática. Las facetas, también la sacroiliaca. La sacroiliaca es una articulación que une al sacro con el liaco y es causa muy común de dolor. ¿La que sigue? Y esta tabla me gusta presentársela a mis pacientes, Álvaro, te voy a decir por qué. Que el paciente sepa cuáles son las tres etapas del proceso degenerativo de la columna. ¿Sí? Que es disfunción, cuando la columna empieza a fallar. Inestabilidad, cuando ya la columna empieza a fallar mucho. Y luego la naturaleza trata de reparar. Por eso se estabiliza y por eso se forman los osteofitos, los picos del oro. Pero ese es el proceso natural del cuerpo queriéndose defender. ¿Sí? Por eso se estabiliza en base a los picos del oro o a los osteofitos. Y cada paciente es diferente. Incluso cada nivel es diferente. ¿La que sigue? Y lo interesante de esto es que las facetas están en una etapa de desgaste y el disco puede estar en otra etapa de desgaste. ¿La que sigue? Por eso cada paciente es diferente. ¿Ese la pasamos rápido? La disfunción significa cuando la columna ya empieza a doler y empieza a fastidiarse. Generalmente las radiografías son normales. ¿La que sigue? ¿Sí? Pero en la resonancia o en el TAR ya vemos un desgaste leve de un disco. ¿Sí? Esa es la etapa común de disfunción. Cuando ya ves un disco desgastado, pero no está tan malo. ¿La que sigue? En cambio, en la inestabilidad ya es el paciente que dice que se pellizca o el que ya empieza con ciática. Ese generalmente el disco ya está inestable. ¿La que sigue? Eso en la resonancia obviamente ya ves que la columna se corre. Ya está en listesis. ¿Sí? Eso es muy común de la inestabilidad. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. ¿Qué es la estabilización? En la estabilización ya se forman estos picos de hueso, estos osteofitos, que son el intento de la columna de repararse, porque estaba inestable. El problema es que estos picos, pues tú sabes, estos osteofitos pueden causar radiculopatía, es decir, pueden causar el pellizco de nervio. ¿La que sigue? Y eso es lo que dice la ruptura. Entonces, aquí lo que hace, Álvaro, es inyectar directo donde está el problema. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la gente que el disco no lleva sangre. Entonces, si el disco no lleva sangre, se pueden tomar la farmacia. Si está inflamado, no se va a recuperar. Hay que inyectarlo directo. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue, por favor? Yo creo que es todo, Álvaro, la que sigue. Para seguir comentando, porque yo creo que esta gente tiene... Ahí está, mira lo que comentaba. Esta es la última con la que quiero acabar. Esta es la diferencia entre una hernia de disco y una ruptura discal. En la hernia de disco, el anillo se rompe, pero el núcleo migra a través del anillo y por eso el paciente tiene ciática. En la ruptura discal, que es la parte de abajo, ¿sí? Aquí, todo el disco está cuarteado. Entonces, este disco en general no amortigua bien. Entonces, esa es la diferencia. Y en imagen a veces no es tan fácil. Por ejemplo, a lo mejor me puedes decirte este de tu lado derecho. Esta es una ruptura discal y a lo mejor la de abajo es una hernia. ¿Sí? Cada paciente es diferente, pero tener el concepto, si el disco amortiguo no, es básico para la evolución. Porque si en un paciente con ruptura de disco, tú le haces una microdisectomía, lo más seguro es que el paciente siga con dolor. Porque es un disco que estaba roto y luego nosotros entramos como cirujanos, lo abrimos, lo rompemos más. ¿Qué significa? Lo más seguro es que funcione peor. Por eso hay gente que no mejora o empeora después de una cirugía. A veces es culpa del doctor, a veces es la enfermedad. O sea, hay de las dos causas. A veces el paciente que no se cuida, a lo mejor tú lo reparaste bien, pero no se cuidó. También es válido. Pero en general, la gran mayoría de las veces es culpa de nosotros, Álvaro. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si es un paciente que no se cuidaba. También dice, ¿para qué lo operas si no se va a cuidar el paciente? Es decir, te va a echar la culpa a ti cuando realmente el problema es la columna y tú lo sabes bien, Álvaro, es que muchas veces requiere de mucha terapia y el paciente tiene que adecuarse a eso. Si es un mal paciente, obeso, no le gusta hacer ejercicio, abusa de estar sentado, hay veces que aunque lo operes bien, el resultado no es el que uno quisiera. Ya lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos. Entonces, tú en general, en una patología discal que no mejora con los tratamientos convencionales, tú le inyectas tu terapia de elección después de haber hecho bloqueos más parciales, ¿es ir al disco e inyectarle células mesenquimales? Así es. Esa es la última opción del tratamiento conservador. Esa es la última opción. Hay veces empezamos con ozono, hay veces empezamos con proloterapia, a veces empezamos con plasma y hay veces que de entrada empezamos con células. Eso no se me olvide de un paciente que la otra vez llegó, ¿cuántos pacientes? Llegó con dolor cervical de un lado. Le puse ozono, le puse proloterapia, le puse PRP y solo mejor hasta que le puse células. A los dos años llegó con dolor del otro lado y me dijo, bríncate todos tus pasos, Ramiro. Vámonos directo. Bueno, se conocía el cuerpo. Dijo, bríncate todo el otro. Ya vámonos directo a las células. Hay algunos pacientes que ya se conocen y ya agotaron otros recursos, saben qué les funciona y qué no les funciona. Sí, entonces por eso tienes que ir conociendo también a tus pacientes. Pero lo correcto es ir de lo más sencillo a lo más complicado. Pero hay pacientes, Álvaro, que son de cirugía de entrada. No hay negociación. Sí, es decir, hay pacientes que dicen es que quiero que me ponga células. No es candidato. Usted es quirúrgico 100%. Sí, pero la gran mayoría tiene una ventaja. La gran mayoría no son de cirugía. La gran mayoría son conservadores. ¿Cuál es un porcentaje de éxito que tienes en general en tus tratamientos cuando el paciente ya es crónico? O sea, que tiene un dolor de un año, dos años. ¿Cuál es un porcentaje de éxito? Si es una hernia de disco. No quirúrgico, sin cirugía, sin cirugía. Sin cirugía andamos como en el 80%. Es decir, el 80% de los pacientes que hacemos medicina regenerativa funciona. En el 80%. Lo que sí es que hay unos pacientes que mejoran a la primera inyección. Hay otros que mejoran hasta la segunda. Raro, nos llevamos tres sesiones y sería con diferencia de un mes entre ellos. ¿Por qué un mes? Porque tú lo sabes, el proceso habitual de reparación de un tejido son de tres a cuatro semanas. Entonces tienes que esperarte ese tiempo para ver cómo respondió. Pero fíjate que yo ahorita con la experiencia me voy hasta seis, ocho semanas. Porque hay unos pacientes que se tardan un poco más en ver el resultado. Entonces me ha tocado algunos pacientes que me espero de la tercera a la sexta y llegan a la sexta semana y te dicen, no Ramiro, ya estoy bien. Me faltaba nada más tiempo. Ah, bueno. Entonces actualmente me espero de seis, ocho semanas antes de valorar el reforzamiento. Perfecto. Siempre que haces un tratamiento de dolor lumbar, ya sea distal o facetario, ¿involucras todo en 360 grados, como le dicen algunos doctores, o vas dirigido a lo que crees tú que clínicamente es lo que está doliendo o imaginológicamente es más valedero? Habitualmente empezamos con cápsulas, ligamentos e inyectando nervios. En segunda etapa a veces es el disco. ¿Por qué? Porque el principal riesgo de una infiltración es una infección de disco. ¿Sí? Difícilmente se te infecta otra estructura en la columna. Lo que se te puede infectar es el disco. Entonces, si no es necesario tocar disco, trato de no tocarlo en la primera instancia. Pero hay pacientes que de primera instancia también tocamos el disco. Eso depende mucho del tipo de olor y el tipo de ruptura. Ahí si no te pudiera decir, porque tiene que ver con el tipo de ruptura. Perfecto. Aquí es clarísimo. Perfecto. ¿Por qué no nos vamos a algunas preguntas? Porque la gente está preguntando como loca. Vamos a leer las preguntas que nos están llegando a través de Facebook y YouTube. Vamos a empezar con José Díaz. Nos dice, yo tengo una estenosis de canal lumbar con 38 años. ¿Se opera o es mejor primero ir a tratamiento conservador? Ah, aquí, esa es tu pregunta. Estenosis. Sabes que la estenosis significa que ya se cerró la salida del ducto. Si tiene 38 años, lo más seguro es que no le salió buena. O la ha maltratado mucho. Le ha dado una vida como la de Álvaro. ¿Sí? No, no, no. Oye, oye, no se cuesta la intimidad acá en la red, ¿eh? Mira que yo empiezo a hablar, mira que yo empiezo. Oye, entonces, híjole, sí, sí, tiene una gran incapacidad y tiene una compresión muy severa, mejor que se opere de una vez y se libere los nervios. Si no tiene una gran afectación en su calidad de vida o la compresión no es severa, puede agotar el tratamiento conservador. Y lo malo de esto es, ¿cuántas veces no te has llevado sorpresas, Álvaro, de gente en imagen mala? Pero el paciente está poco sintomático. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pacientes como José Díaz, le digo, ¿sabes qué? Yo me intentaría el tratamiento conservador si quitar el factor dinero del medio. Es decir, si tienes la posibilidad económica y vale la pena hacer tu tratamiento conservador a los 38 años, claro que sí. Pero si traes mucho compromiso radicular o tienes una gran afectación en tu calidad de vida, mejor búscate un cirujano de mínima invasión, porque si vas con uno normalito, te va a querer poner tornillos a los 38 años, ¿sí? Y a los 38 años, yo pienso que es un crimen poner tornillos, salvo por una estenosis, ¿sí? Exacto. Yo creo que eso es una cosa que es bueno que lo escuchen las personas, porque todavía sigue habiendo tendencia a hacer fusiones lumbares en gente 40, 38, 35 años, mujeres. Y la tendencia mundial es intentar muchas cosas antes, porque esto es como una pirámide, y el que llega a necesitar realmente unos tornillos son muy poquitos. Entonces, yo creo que eso lo tiene que tener la gente. Hay muchos tratamientos primarios y secundarios que pueden solucionar el problema antes de llegar a eso, y todos sabemos lo que los resultados de esos tratamientos a largo plazo producen en gente joven que no son buenos. Deja tú, hace poco me tocó un paciente que dice, no, es que lo que hace Ramiro de células, ¿sí? Es experimental, ¿sí? Qué buena pregunta, te preguntaste solo. Sí, le dije, es experimental. Le dije, ah, bueno. Le digo, bueno, vamos a ver qué dicen los clinical trials. Los clinical trials, para la gente que no sepa, son los estudios de investigación médica que hay en el mundo, ¿sí? Dije, vamos a ver de la vacuna de COVID, 557 estudios hay hasta la fecha, ¿sí? De células mesenquimales, 7000 y cacho, a 7000 y un poco más. Digo, ¿qué es más experimental, la vacuna que te acabas de poner o las células mesenquimales que me estás criticando? Hay 10 veces más estudios de mis células que de la vacuna que tú dices que te pusiste, ¿sí? Entonces, no me digas que es experimental. Lo que sí creo es que la gente, los médicos no estudian, y no estudian cosas que las casas farmacéuticas no les llevan, ¿sí? Y tú sabes esto, Álvaro, la gente que no sabe, yo digo, los médicos, los médicos, estamos educados la gran mayoría por las escuelas o por las casas comerciales, ¿sí? Si tú no sales de esa ventana, ¿sí? Es decir, si no sales de lo que te enseñaron en la escuela y no sales de lo que te enseñan las casas farmacéuticas, te pierdes de todo este tipo de terapias que hacemos tú y yo, Álvaro, a diferentes niveles. Es decir, a ningún médico le van a pagar por aprender células, al contrario, tú tienes que pagar por ir a aprender. Es igual con la técnica de mini-invasión, ¿o no, Álvaro? ¿Sí, Álvaro? Sí, claro. Y hay ninguna casa que te lo pague porque no hay dinero detrás de eso. Es decir, tú tienes que buscar mejorar la calidad de vida de tus pacientes y tienes que invertirle tiempo y dinero. Y la gran mayoría de la educación no está así, Álvaro. Ese es el problema que tenemos, no solo en Latinoamérica, ¿eh? Es mundial, ¿sí? Entonces, todo este tipo de terapias tienen que buscar médicos que hayan salido de la burbuja donde nos quieren tener las casas farmacéuticas y comerciales actualmente. Perfecto, excelente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Una de ellas. Vamos con la siguiente. Muy buena pregunta, Láctenas. Ahora viene la pregunta que nos envía Pili Mena Vega, perdón. Hola, fui operada de hernia núcleo pulposo hace un año. Aún me duele el cachete izquierdo o la nalga. Tengo como especie de corriente y pie dormido y se contrae. ¿Qué le dirías tú, Maramil? Puede ser que haya quedado algún fragmento de disco o que haya quedado algo de estenosis y por eso quedó con dolor de nervio residual. Pero también puede ser daño de nervio residual, ¿eh? ¿Sí me explico? Entonces, mi sugerencia es que hiciera una resonancia nueva y una electromiografía. Si nada más es como especie de corriente, pie dormido y se contrae, yo creo que valdría la pena infiltrarla antes de considerar cualquier cirugía, independientemente de lo que diga la resonancia y la electromiografía, ¿eh? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no es una gran incapacidad, ¿sí? Fíjate que hay una técnica que me gusta, Álvaro, que se llama hidrodisección, ¿sí? Es decir, en ese tipo de pacientes lo que hacemos es inyectar sustancias como el plasma y que le pones un poquito más de volumen del habitual. ¿Para qué? Para que libere al nervio, porque a lo mejor se agarró con cicatriz, ¿sí? Y le pones volumen y el volumen puede ser que abra y desprende esa cicatriz. Entonces, así como me la cuenta la paciente, yo te diría, yo creo que habría que hacer una infiltración transforaminal, es decir, en la salida del nervio, ¿sí? Para tratar de liberarle la cicatriz que se le quedó, si es que no quedó una estenosis residual, ¿eh? Que no es poco común, ¿eh? No es poco común encontrar esta estenosis residual. Muy común. Yo creo que este caso a nosotros nos llega todas las semanas, dos o tres casos parecidos a ella. Y generalmente lo que tú dices, hay una estenosis del receso lateral, que es una sección ahí de la entrada del foramen, y que ahí mantiene pinchado, pinchado, pinchado. Pero también es lo que siempre hablamos, Ramiro, ¿cuándo hacer la cirugía o no? Y a veces intentando, a pesar de que está estenosado, alguna infiltración o algún tipo de antiinflamatorio, funcionan. Y uno queda un poco sorprendido porque la estenosis sigue, pero el paciente va mejorando. Y ahora háblame un poco, que también tiene que saber ella, del daño intrínseco del nervio, porque es importante que a veces son daños adentro. Entonces, explícanos un poquito de eso que comentaste, que también puede ser causa del dolor. Sí, sí. Que también tenemos varios casos. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que los nervios pueden quedar con daño, ¿eh? Es decir, hay nervios que quedan lastimados. Les digo, imagínense que hay paralíticos. Hay gente que queda con parálisis, eso significa hay gente que no se recupera. Y hay nervios que a lo mejor le dieron tanto tiempo al pellizco que ya quedó lastimado. Y entonces, si el nervio quedó lastimado, probablemente por eso quedó con esa secuela, ¿sí? Lo último que se quita con un nervio lastimado que liberas de una hernia es lo dormido. Y te fijas, la paciente dice, o sea, las parestesias es lo último que se quita, ¿sí? Entonces, puede ser que sí. Lo que sí es malo es que lo habitual, la gran mayoría se les quita antes de tres meses, ¿eh? La gran mayoría se les quita antes de seis. Cuando hablas de un año, dices, híjole, muy probablemente ya quedó un daño residual. O quedó una lesión residual ahí. Yo le sugeriría, así como me lo veo, yo le pusiera una infiltración transforaminal para tratar de liberar un poco el nervio de la cicatriz que haya quedado. Y aparte, a ver si lo logramos regenerar. Perfecto, excelente. Otra pregunta. Vamos con Catalina Carreño, que nos cuenta que ella tiene dos operaciones fallidas en L4, L5. La primera con un gel y la segunda con tornillos. Nos dice que a radio de esto está pensionada por invalidez hace dos años. ¿Queda tiene? No, nos dice Catalina. No. Acá tenemos un fail back surgery, doctor Ramiro. No me lo mandes. No me lo mandes. Les voy a decir qué sucede. Cuando es un paciente con tornillos y no le fue bien, híjole, es más, es, es, tú sabes que esos son muy difíciles de recuperar, ¿sí? Ojalá no le hayan puesto cajas, es decir, no le hayan puesto soportes y a lo mejor por eso le duele. Ojalá se le hayan roto y por eso le duele. Ojalá no haya pegado y por eso le duele. A qué me refiero por ojalá, no es que estamos deseando, no es mala, no es mala fe, al contrario. Esos son factores que pueden hacer que si la vuelves a operar quede bien. Pero si no te has roto ningún tornillo, lo único que se ve es cicatriz residual, no hay nada que ofrecerle más que terapia de dolor. Yo los mando a alguien de dolor, ¿sí? Lo peor, y eso es algo interesante, algo no se te ha tocado a ti, a todos le dicen que trae fibrosis, a todo el que le falla la cirugía le dicen que trae fibrosis. Y la fibrosis la verdad es que pocas veces es la causa del dolor, ¿sí? Pocas veces la causa del dolor, ¿sí? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la fibrosis, la única causa de dolor que tiene es cuando es tenosa, cuando comprime el nervio en alguna parte, pero no porque lo tenga, nosotros con la mínima invasión y con la endoscopía, vemos muchos casos de nervios que están en el receso lateral comprimido y que mantienen el dolor en casos como ella y que liberando esa raíz, pero tiene que haber, no, a mí me gusta mucho el tema de fail-back surgery, yo creo que es uno de los que más me gusta. Y tiene que haber una concordancia muy importante entre la imagen, que uno ve posoperatoria, entre la clínica que tiene el paciente y los estados psicológicos que tiene el paciente. Uno tiene que juntar esas tres cosas y la buena rehabilitación, que es el cuarto pilar. Si junta esas cuatro cosas, puede más o menos determinar y llegar a un poquito más de éxito en el tratamiento, pero es importantísimo que se junten multidisciplinariamente estos médicos, estas cabecitas, a pensar por qué le está doliendo. Ir al target del dolor, a dónde está el problema y ahí podría tener un poco más de éxito. Es muy importante eso y a veces se logra, pero hay que, son pacientes muy desafiantes en realidad. Tiene 49 años, está relativamente joven. Sí, absolutamente. Yo creo que ella amerita un buen estudio para ir sacándola. Sí, mínimas radiografías, resonancia, una electromiografía y a veces sí vale la pena una valoración emocional también, Álvaro. O sea, siempre nosotros la usamos porque estos pacientes están afectados. Entonces puede que tú le liberes el nervio, mejoren, pero su afectación psicológica les puede memorizar el dolor mucho tiempo. Entonces tiene que ir todo junto. Continuemos ahora con la pregunta que nos envía Candy Candy. Nos dice, buenas noches, me operaron de una hernia de disco hace tres meses y no puedo recuperarme en su totalidad. Sería mi segunda cirugía. Ahora el dolor se concentra en la espalda alta e irradia los brazos y pecho. ¿Algún tratamiento que pueda seguir? Pero una hernia lumbar, una hernia de a dónde? De disco. Sí, es que no especifica. Mándale por dentro que nos especifique en qué nivel le operaron la hernia porque ahora dice que tiene dolor en los brazos. Entonces es muy distinto si es lumbar o es cervical. Claro, Candy Candy está en línea, así que para que nos manden un lumbar ahí y complementamos la pregunta. ¿En qué nivel le operaron? Ya, entonces vamos a pasar ahora a José Díaz. Vamos ahí. Sí, perfecto. Nos dice, ¿para la estenosis lumbar es recomendable fisioterapia o no tiene sentido? ¿Es operable? Tengo 38 años y llevo ya 10 que aparece de forma intermitente. 10. 10 años que va apareciendo de forma intermitente. Tiene 10 años de dolor intermitente, 38 años. ¿Qué le dirías tú? Yo considero que él padece algo que se llama enfermedad discal degenerativa. Son gente que los discos o no les vinieron bien en forma hereditaria o los lastimó muy joven. Pero si es un dolor de 10 años en forma intermitente, a fuerza tiene que hacer. Es que fisioterapia la gente a veces piensa que nada más es ir a rehabilitación y lo que le hacen ahí. No. Es cuidados de columna siempre. Cuidar posturas siempre y fortalecer. O sea, el mejor fortalecimiento es caminar y alberca. Acuerovics, nadar, fortalecer. A veces bicicleta. Todo lo que no sea brinco, salto o impacto. ¿Sí? Pero siempre va a tener que cuidar la espalda. Es que la gente, es una pregunta bien común, algo que nos hacen todos los días. ¿Y cuánto tiempo me voy a tener que cuidar, doctor? O ahora que me opere me voy a tener que cuidar. Le digo, no, tú te tienes que cuidar igual hoy, mañana y siempre. Tú te tienes que cuidar por la enfermedad. No importa el tratamiento. Los cuidados son por siempre porque es una enfermedad. Esto equivale mucho a la caries. Es decir, es como si vas con el dentista y le dices, oye, ¿cuántas caries me tapaste para ver cuántas veces me cepillo al día los dientes? No importa. Tú te tienes que cepillar los dientes igual, en más, aunque no te haya salido caries y para que no te salga la caries. Es decir, los cuidados de columna deben ser siempre. La terapia la tienen que hacer cada vez que le regrese la molestia, pero los cuidados son siempre. Y hablando de terapias, 10 terapias son bien poquitas. Tú sabes que un paciente de columna se puede llevar de 20 a 30 para valorar si funcionó o no funcionó. 10 sesiones son muy pocas, porque a veces la gente también, fui dos, tres veces y no me funcionó, doctor. Dos, tres veces y nada prácticamente es lo mismo. ¿Sí? El tratamiento conservador, no sé tú, Álvaro, pero para mí fallido significa de seis semanas a dos, tres meses. Eso es un tratamiento conservador fallido. Porque hay gente que dice, no, leí tres días medicina en el hospital, no mejoró y por eso lo opero. Dos, tres días de dolor, cualquiera los puede tener. ¿Sí o no? Absolutamente. Pero también tiene que ver con la historia. Es decir, si es un paciente que ha tenido historia, historia, historia de dolor, pues ya sabes que ese paciente le va a regresar. Exacto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos, con Claudia Morales Torres. Buenas tardes, soy de Ciudad de México. Fui operada hace ocho meses de estenosis lumbar, tengo 42 años, no he sentido ningún beneficio de la cirugía, no aguanto estar parada ni caminar mucho. ¿Me podría dar una segunda opinión del doctor en México? Muchas gracias, saludos, excelente en vivo. Sí, si quieren, no sé tú Álvaro, pero yo manejo en pacientes foráneos consultas telefónicas o videollamadas. Porque, y en esas videollamadas, lo primero que les mandamos es un cuestionario que tienen que leer y nos lo tienen que llenar para ver historias de enfermedades, tipo de dolor. Les hacemos llenar un organigrama donde ponen qué parte les duele, qué tanto les duele y siempre las imágenes, Álvaro. Si no tenemos imágenes y no tenemos ese cuestionario, yo les decimos que ni vale la pena la consulta porque van a perder su dinero, ¿sí? Es decir, sin ver imágenes no tiene caso valorar a un paciente de columna, no sé tú qué opinas. Es decir, para que realmente le resolvamos algo, a eso me refiero, para darle antiinflamatorios y analgésicos, pues no necesitamos ni recetas, ni ver al paciente. Pero no es lo correcto. Yo creo que si el paciente invierte dinero en una consulta, debe tener, por lo menos, le debemos ayudar con el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si quieres, ahorita te dejo el teléfono, Álvaro, y con todo gusto que saques cita. Ya, lo pasan, lo pasan por el teléfono, que mande el teléfono. Sí, que lo mismo que cuando nos envió la presentación, que nos manda el número por interno y lo colocamos para allá. Vamos, vamos, un poco la idea del programa es especular. Aquí estamos, gracias a Dios, no estamos en cirugía ni nada, y especulemos un poco. Ella tiene operada hace ocho meses, vamos a suponer, de una estenosis lumbar bien operada, normalmente se opera muy bien en México, y tiene un problema que ahora no aguanta hasta parada ni caminar. Ahora, sin darle, ella tiene que entender que esto no es una receta de cocina que se está dando, pero ¿qué podría tener ella? ¿Qué piensas? ¿Qué podría estar pasando? Si no mejoró nada desde el principio, Álvaro, es un mal diagnóstico o un mal tratamiento inicial. O sea, tan claro como eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la estenosis lumbar, la verdad es que la gran mayoría de los pacientes mejoran casi en forma inmediata. ¿Sí? Puede ser que les quede dolor residual por un tiempo, es natural, por el grado de daño que ha tenido el paciente. Pero a los 42 años, lo más seguro es que lo pierdes y mejore. Lo que puede ser, ¿sí? Es que no se hizo una descompresión completa, o a lo mejor, es una saculeitis, Álvaro. ¿Cuántas veces no te ha tocado que hasta una cadera, una prótesis, una necrosis avascular de cadera, asemeja a un dolor de espalda o no? ¿Sí? Y asemeja a una tica. Entonces, la verdad, yo le digo a estos pacientes, es una buena valoración. Así, pensando que no mejoró nada desde el principio, lo primero que tengo que dudar es en el diagnóstico. ¿Sí? Hay que recordar, hay tres causas de falla, de cirugía rumbar fallida. Mal diagnóstico, mal tratamiento y haber escogido mal al paciente. O sea, tan sencillo como eso. Mal diagnóstico significa no era eso, era otra cosa. Mal tratamiento, no escogimos el tratamiento, no hicimos el tratamiento ideal para ese paciente. Y mal paciente significa, a lo mejor es un paciente normal y todo eso, pero es diabético, hipertenso, está obeso, ¿sí? Toma medicamentos para la artritis reumática. ¿Qué significa? Su capacidad de recuperación está muy limitada. ¿Sí? Entonces, la escogimos mal para mejorar con cirugía. O problema psicológico. Así es. Por ejemplo, la ganancia secundaria. Sobre todo los que trabajan en instituciones públicas, se pelean con las ganancias secundarias. Ganancias secundarias significa que realmente se operen para ganar una incapacidad. ¿Sí? Pero también hay ganancias, no solo en laborales. Tú sabes también cuántos pacientes quieren ganar, no sé si te ha tocado, pero gente mayor, que dice que está enferma, Álvaro, porque si está sana, sus hijos no la atienden. Y si hacen los enfermos y dicen que les duele, y si me explico, y realmente lo que quieren es atención. Entonces, valorar al paciente también es básico. El factor emocional en columna es muy importante. Absolutamente. Completamente. Otra pregunta. Sí, claro. Vamos con Baggy Heiden. Hola, doctor. ¿La osteocondrosis en L4, L5 y S1 se puede reparar o regenerar de alguna manera? Explícale un poquito a qué se refieren cuando dicen osteocondrosis, doctor Ramiro. Ese término, no sé si tú lo manejas mucho. Yo lo manejo más como osteoartrosis, ¿no? Que es desgaste, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo creo que se refiere a eso. Así es. El desgaste de la columna difícilmente se regenera, siendo claros. Es decir, si tú dices, tengo un disco desgastado, se va a poner blanquito como los otros, difícilmente. ¿Por qué? Porque el disco tiene una capacidad muy limitada de regenerarse. Pero, ¿cuántas veces no hemos visto discos muy desgastados y no le duele al paciente gran cosa? ¿O no le duele? ¿Sí? Es decir, no hay una relación directa imagen-dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con tratamientos regenerativos? Simplemente estabilizas y pones en mejores condiciones químicas a la zona. Y gran parte de las veces con eso es suficiente. Es decir, si hay pacientes que me dicen, si me tomo una nueva resonancia, se la puede tomar. A lo mejor no se ve igual o se ve igual. Pero, ¿está mejor o no está mejor? Sí, sí estoy mejor. No me interesa la resonancia. ¿Sí? Incluso, ¿cuántos pacientes no has visto que dices, oye, parece más malo un disco y le duele el otro? ¿Sí? Y sucede también en rodilla. ¿A poco no te ha tocado que les duele más una rodilla y la otra está chueca y no le duele? ¿Sí? Esto es igual. Es común. Sí, lo mismo. Entonces, cada paciente es diferente. Cada paciente es diferente. Y de la medicina regenerativa yo siempre les digo, si es candidato, la ventaja de la medicina regenerativa es que lo peor que puede pasar es que no le funcione. Si es que no se infecta. La posibilidad de que se infecte uno en 400. Pero lo que puede pasar es que no le funcione. Pero aún así, Álvaro, pones en mejores condiciones. Para si requiere una cirugía, lo pones en mejores condiciones para la cirugía. Es decir, se va a recuperar más rápido. Pero también no es correcto hacer procedimientos que están condenados al fracaso. Es decir, si el paciente es de cirugía, no anden buscando un doctor de medicina regenerativa porque usted es de cirugía. Lo malo es encontrar al doctor que tenga el justo medio de las dos cosas. Que te puede ofrecer uno o que te puede ofrecer la otra. Correcto. Otra pregunta. Sole Vizcaya nos dice que tiene 76 años y a veces hay dolores aprendidos que se hacen crónicos. Eso nos comenta ella. Vamos a leer ahora la pregunta de Gima Miranda. Nos dice, ¿la inflamación de médula melitis en la parte baja se puede recuperar? ¿La inflamación de qué? La inflamación de médula melitis en la parte baja. Una mielitis. Ella está preguntando una mielitis baja, dorsal debe ser. Realmente. Sí, pero es que te voy a decir que es algo que no hemos tocado también, Álvaro. El factor de nutrición, es decir, la nutrición también es muy importante y esa poco la tocamos los médicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si me dices mielitis o si me dices artritis o artritis degenerativa, hay alimentos que son proinflamatorios. Es decir, hay alimentos que inflaman, sí, y hay alimentos antiinflamatorios, es decir, que desinflaman al cuerpo. Todo lo que sea proinflamatorio, sí, harinas, azúcar refinada, carne, todo lo que sea enlatado. Es decir, todo lo que tengan muchos conservadores o todo lo que sea muy refinado, al cuerpo le causa un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, es algo que poco tocamos, Álvaro, y que muchos pacientes deberíamos entender. ¿Has visto una relación entre la alimentación de los pacientes y tener más dolor de columna? ¿En tu experiencia? Sí, te voy a decir algo. Sí, cuando tiene que ver con... Pero también es que cada paciente es diferente. Pero sí, si me dices, sí, sí lo he visto, sí, sí lo he visto. Pero hay pacientes obesos que no les duele nada. Y hay pacientes delgados que les duele la espalda. O sea, tampoco hay una relación directa dolor-peso o peso-dolor. Pero considerando que la columna es un amortiguador, entre más bajes de peso, es mejor. Entre menos la sobrecargues, es mejor, ¿sí? Pero ¿sabes en quién se ha visto, Álvaro? En pacientes con artritis reumática, espondilitis anquilosante, todos esos, la dieta es básica. Básica. Todo aquel paciente que tiene una enfermedad articular degenerativa, es decir, que le duele la rodilla, y le duele la columna, y le duele el hombro, todos esos que tienen dolores múltiples, para mí la dieta es muy importante. Es diferente al que tiene una hernia aislada por una caída o un mal movimiento, ese es diferente. Pero si es un paciente con dolor crónico, de alguna articulación, yo sí le recomiendo la dieta, la nutrición, bajar de peso. Y ahorita vi una pregunta aquí que dice Catalina Carrián, ¿sirve tomar colágeno? Yo lo recomiendo, recomiendo el colágeno hidrolisado, recomiendo la cúrcuma, ¿sí? Recomiendo la vitamina C, recomiendo la vitamina D, cuando tiene glicosamina. Oye, no está demostrado que funcione, ¿sí? A algunos pacientes no les funciona, estoy de acuerdo. Pero si leen cómo funcionan ese tipo de sustancias, todas intentan mejorar las condiciones del cuerpo. Todas intentan mejorar las condiciones del cuerpo. Entonces, yo sí lo recomiendo, ¿sí? Que funcione o no es diferente, pero volvemos a lo mismo de las herramientas, Álvaro. Entre más herramientas le des al cuerpo, va a ser más fácil para él lograr recuperarse. Correcto, otra pregunta. Sí, Udo nos dice, doctor, ese tratamiento de células del que hemos estado hablando, ¿sirve para la espondilitis? ¿La espondilitis anquilosante o la espondilitis general? Las dos cosas, respondámoslo porque no específico. Si es espondilitis anquilosante, se pueden aplicar células, pero ya no es en columna, Álvaro. Tendrían que ser intravenosas. Es decir, para tratar de mejorar el proceso inflamatorio general del cuerpo. También lo puedes aplicar local. Pero en espondilitis anquilosante, lo ideal sería hacerlo como un tratamiento completo. Es decir, directo en la vena, se inyectan aproximadamente 100 millones de células y ahí tienen que ser de banco. ¿Por qué? Porque el paciente de espondilitis y ha tomado mucho medicamento, ¿saben qué capacidad de regeneración tiene? Nada. Entonces le puede sacar médula ósea a ese paciente, le puede sacar grasa para sacarle células y sus células son de muy mala calidad. Entonces en pacientes con espondilitis anquilosante y artritis reumática, es mejor utilizar células de banco. Pero tratar de mejorar el terreno antes de colocar las células. ¿Qué significa? ¿Qué dices tú? Ya, sigue nomás. ¿Qué significa preparar el terreno? Mejorar dieta, mejorar alimentación, mejorar ejercicio, condición emocional. Algo muy importante también sabes que es, Álvaro. Prepararlo. ¿Qué significa? A veces tienes que hacer quelaciones. Quelaciones significa inyectar sustancias para eliminar metales pesados, mandar a fisioterapia. Es decir, tratar de poner al paciente en mejores condiciones antes de recibir las células. Porque si le inyectas las células a un terreno que no está bien preparado, ¿qué va a ocurrir? Igual que en el terreno campestre que tienes o en la casa, ¿no? Si no le preparas el terreno, le puedes poner la semilla y no va a jalar, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces en muchos pacientes hay que preparar el terreno. Y eso falla mucho, Álvaro, en clínicas de medicina regenerativa, sobre todo las que hacen mucho turismo. ¿Por qué? Porque el paciente viaja, gasta en el viaje y luego llega y le dice, no, espérate, déjate, preparo el terreno. Pues, ¿cuánto me voy a tardar aquí? Dos, tres semanas en preparar el terreno. ¿Qué te dicen? No, mejor no me puedo quedar dos, tres semanas, me regreso. Entonces, muchas clínicas, ¿qué es lo que hacen? No, pues te lo aplico así como estás, ya estás aquí. Pero no tienen el buen resultado que debe ser, ¿sí? Entonces, yo creo que cada paciente es diferente y lo que sí es importante, yo siempre digo al paciente, prepara el terreno. Ponte en mejores condiciones. Ahora, ¿qué pasa con los trabajos que están saliendo para artritis reumatoide y varios trabajos que me tocó leer la otra vez cuando estábamos preparando el capítulo del libro? ¿Qué pasa con el tratamiento intravenoso en este tipo de patologías autoinmunológicas o de artritis reumatoide de células mesenquimales? Muy interesante, Álvaro. Hay un protocolo, hay una, en los clinical trials, en los estudios de investigación médica que se llaman clinical trials, hay una empresa muy interesante que se llama Longeverón de Longevidad. Ellos manejan muchos artículos de este tipo. Es para este tipo y otra enfermedad muy común, Álvaro César, es la de fragilidad del anciano. La fragilidad del anciano es el paciente que todos conocemos que está frágil. El adulto mayor que es frágil, que se enferma de todo, que se cae y se fractura, que se le olvidan las cosas. Esa es la fragilidad del anciano. Entonces, ellos tienen un estudio y les inyectan 100 millones de células intravenosas. Exacto. 100 millones de células intravenosas y han tenido buenos resultados. Igual en espondilitis, igual en artritis. Pero si a eso le agregas mejorar el terreno, Álvaro, con nutrición, con yoga, cosas emocionales que el paciente tiene, hacerles una buena fisioterapia, obviamente les va mejor. Aquí me está mencionando Catalina Carreño, la sonoterapia sirve. Sí, la sonoterapia es otra forma de preparar el terreno, porque lo que hace el ozono es desinflamar y oxigenar. Dime cuál es la mejor combustión que tenemos cuando tenemos oxígeno. El cuerpo humano es energía, dependemos del oxígeno. Y si no tenemos un buen manejo del oxígeno, pues agrégale oxígeno y el ozono es muy interesante para agregar oxígeno. Por eso la cámara hiperbárica también puede funcionar o no. Es el mismo concepto, es agregar oxígeno al cuerpo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Sí, vamos ya con la última pregunta, doctor. Juego Bispo nos dice, he sido diagnosticado con esclerosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Esclerosis múltiple. Claro. Ustedes nos ponen acá. ¿Tienes alguna, alguna, acá estamos en un terreno ya más neurológico. ¿Tienes algún trabajo o algo que tenga en investigación con la esclerosis y las células mesenquimales? Sí, hay muchos estudios de esclerosis múltiple, pero la esclerosis es más complicada, la esclerosis múltiple es más complicada que la espondilitis anquilosana. Es más complicada, ¿sí? Pero fíjate que ahorita, si viene un paciente conmigo en este momento, la única opción que tenemos son las células de banco, ¿sí? Pero en dos meses va a estar con nosotros un doctor que tiene mucha experiencia en esclerosis múltiple y vamos a tener ya un laboratorio de terapia celular. Pero lo interesante que hace él, Álvaro, es autólogo. Es decir, él hace tratamientos, todos sus tratamientos son con células del propio paciente. El problema, lo que comentamos ahorita, si tiene pocas células para regenerar, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Multiplicarlas, ¿sí? Expandir. Y él tiene toda la técnica para multiplicar tus propias células, pero lo interesante de este doctor que va a estar con nosotros en Monterrey, en México, es aparte te las diferencia. Es decir, si las quieres para nervio, te las diferencia para nervio. Si las quieres para cartílago, te las diferencia para cartílago. Porque también a las células, si la diriges, te da mejor resultado que si no la diriges. Es inteligente, también se diferencia la célula madre o la célula mesenquimal. Pero si le favoreces a los medios, haces que se diferencie más rápido. Entonces, bien interesante para eso. Perfecto, o sea, para él hay algunas luces que hay tratamientos con células mesenquimales y sobre todo diferenciar que son autólogas para estos tratamientos. Tiene que, va caminando un poco. Así que sería muy interesante que investigara un poquitito los centros que se están haciendo, se comunicara con el doctor. Sigamos con la próxima. Vamos con la próxima, que es de... La próxima es de Karen Espinosa. Nos dice, hola, tengo 46 años. Discopatía lumbar y dorsal multisegmentaria. Pequeña herniación dorsal T10-T11. Anterolistesis grado 1 de L4 por espondiloartrosis. Espondiloartrosis bilateral L4-L5 y D5-C1. Discreto abultamiento en los discos L2, L3, L3, L4 y L5-C1. Dicotomía fallida. Agradezco a sus comentarios desde Antofagasta. Ramiro, le hicieron una risotomía y no funcionó. Y tiene todos estos procesos degenerativos múltiples. ¿Qué le dirías tú al paciente no viendo las, yo sé, no viendo las placas, no teniendo todos los antecedentes clínicos, pero vamos a tratar de ayudar a la gente que está llamando para orientarla un poco? Ella tiene una enfermedad discal degenerativa. Es decir, si te fijas, son varios sus discos afectados. Entonces, eso en general es una enfermedad degenerativa discal. Los que ya habíamos dicho, buenas posturas, bajar de peso, hacer ejercicio sano, apropiado para la enfermedad. Y ella es muy buena candidata, Álvaro, a inyectar plasma rico en plaquetas. Hacer una estabilización ligamentaria posterior con plasma rico en plaquetas. Háblalo un poco de eso. Estabilización ligamentaria posterior significa con sustancias inyectadas directas en cápsulas y ligamentos, tratar de que el ligamento se vuelva más estable. Porque como está hiperlaxo, está hipermóvil, eso causa movimiento exagerado y causa desgaste y contractura muscular repetida. Entonces, si logramos que los ligamentos y las cápsulas se estabilicen, se hagan más estables, mejoran mucho estos pacientes. Lo que sí les tenemos que avisar, que a veces a la primera no funciona. Es decir, requiere reforzamientos. A lo mejor requiere una segunda, a lo mejor requiere una tercera. Pero este tipo de pacientes, Álvaro, fueron precisamente los que me llevaron a pensar que tenía que haber alternativas antes de la cirugía. Porque a esa edad, ¿qué le operas? Con tantos niveles no les va a ir bien. Esos pacientes no les va bien si los operas. Entonces, lo ideal es hacer una estabilización ligamentaria posterior. La estabilización ligamentaria posterior la repites al segundo mes, al tercer mes y valora resultados. Si mejora un 60, 70% de su dolor, suficiente, que se mantenga activo y lo más seguro es que a través del tiempo mejore o requiere un reforzamiento. Pero son pacientes que no les va bien con cirugía, Álvaro, nada más de ver la descripción o no. Absolutamente. Son múltiples discos malos, son múltiples pequeños problemas facetarios. Entonces, ¿dónde está el target del dolor? A menos que ella empiece con una ciática, con un patrón determinado, que ahí podemos mejorar eso. Pero no podemos mejorar toda la columna. Por lo tanto, exactamente en lo que dijo Ramiro, yo estoy completamente de acuerdo. Y ahí sería el plasma. Vamos con la última pregunta. ¿Qué está ahí en el posterior? Ya. Emperatriz Solano nos dice, tengo dos hernias leves en la columna. Es lo que me dijo el neurólogo en enero y en febrero. Tengo un dolor fuerte en el codo. No me deja doblar sin dolor el brazo. ¿Tendrá que ver con las hernias de la columna? Cervical, suponemos. Supongamos que son cervicales. Un dolor en el codo que no lo deja doblar. Yo creo que es más una epicondilitis, ¿no? Porque el codo... Si es una hernia cervical, es muy característico el dolor. Y lo que sí sucede, y eso sí pasa, Alba. No sé si te ha tocado a ti el huevo, pero yo creo que sí. Hoy me tocó un paciente. Imagínate. Oye, le dolía el hombro. Lo dejó de mover el hombro y le empieza a doler el cuello, ¿ah? Pues sí, porque empieza a forzar la mecánica. Entonces, a lo mejor tiene razón. ¿Sí? Como empieza a dejar de usar el hombro o el brazo porque le duele, pues empieza a forzar el codo y le duele el codo. Pero tienes que buscar cuál es el origen del dolor. A lo mejor el origen del dolor simplemente es la hernia cervical y el codo lo está usando de más para compensar el movimiento. Puede ser. Pero a lo mejor trae dos cosas. A lo mejor trae una epicondilitis de codo más las hernias cervicales. Pero ¿saben qué? Lo que más se confunde no es con codo. Les voy a decir que es bien común con túnel del carpo. La hernia cervical con túnel del carpo es bien fácil de confundir. ¿Sí? Entonces, a veces, y a veces tienen las dos también. A veces, ¿es cierto o no? Cuando tienen las dos, yo les digo, vamos a empezar por la más sencilla que es el túnel del carpo y ver qué se te quita. ¿Sí? Pero si es así, que el dolor fuerte en el codo puede ser que venga de la hernia, pero puede ser que sea una epicondilitis. Sí, necesita una valoración del médico. Perfecto. Ahora, Ramiro, vamos a parar un poco con las preguntas porque tenemos un cerro de preguntas. Vamos a, para finalizar un poco el programa, coméntanos un poquitito qué te gustaría decirle a la gente respecto a estos tratamientos no tradicionales, no a la cirugía que ya la han escuchado, le hemos explicado, le hemos mostrado mínima invasión, máxima invasión, escoleosis degenerativa, que son, gracias a Dios, una minoría de los tratamientos. Eso es muy importante que ustedes entiendan que es una minoría, pero como a nosotros, como cirujano columna, nos llegan esas minorías porque somos la punta de la pirámide, pues nos gustaría que Ramiro, que está en la otra parte de la pirámide, en la base, nos dijera qué le interesaría, qué te interesa, Ramiro, hablar de los tratamientos no tradicionales, ¿qué te gustaría decirle a las personas para que vayan entendiendo? Porque se han mal usado, se han manipulado, se ha hecho muy poco científico, muchos tratamientos, entonces se han desprestigiado. En nuestro país se han desprestigiado mucho los tratamientos con células mesenquimales un tiempo y ahora están recién retomando porque se están validando científicamente y los médicos lo están usando con protocolo. Entonces, por favor, si nos puede ayudar, porque ellos quieren saber tratamientos no quirúrgicos que les podrían solucionar los problemas. Yo creo que lo más importante es la medicina regenerativa o las células madres y lo que hay allá, pero voy a hablar de medicina regenerativa, que es todo lo que intenta poner en mejores condiciones, no solo las articulaciones, sino en general al cuerpo. La medicina regenerativa nunca va a suplir a la cirugía, es decir, la cirugía siempre tendrá lugar, siempre tendrá lugar porque siempre va a haber daños, hablando de articulaciones, siempre va a haber daños mecánicos que van a acabar en cirugía, que es lo primero que tienen que saber. Cuando yo veo un anuncio que dice, no se operen, nosotros lo curamos sin cirugía, desde ahí digo, son charlatanes. ¿Por qué? Porque muchos pacientes son de cirugía, es inevitable, ¿sí? Lo que sí tenemos que encontrarle es su lugar a cada quien, es decir, pocos pacientes son de cirugía, eso es diferente, pero hay pacientes que son de cirugía, eso no se les debe olvidar. Y la medicina regenerativa puede servir para evitar la cirugía, efectivamente, puede servir para evitar la cirugía, pero puede servir para poner en mejores condiciones antes de la cirugía, o puede servir para tratar de ayudar al paciente que no se terminó de mejorar con la cirugía, es decir, la medicina regenerativa tiene lugar en cualquiera de esas, ¿sí? Lo importante es agotar bien el recurso, es decir, que realmente valga la pena. Pero lo que es el plasma, lo que es el ozono, y sobre todo lo que son las células, sin lugar a dudas, apenas se está descubriendo el iceberg. Está demostrado, para mí no me cabe la menor duda, que funcionan. Lo que es cierto es que les estamos encontrando su lugar, es decir, en qué funciona más, en qué funciona menos, ¿sí? ¿Cuál dosis? ¿Sí? ¿Con qué lo puedes combinar? Por ejemplo, en rodilla, a mí me gusta combinar el plasma con ácido hialurónico, los dos funcionan mejor que uno solo, ¿sí? Entonces, en lo que he visto en columna, el ozono, por ejemplo, los utilizo mucho intradiscal, Álvaro. El ozono me gusta mucho intradiscal, y después le pongo plasma, ¿sí? Pero si opero un paciente, y quedó con algo de dolor de nervio, el ozono posterior les ayuda a terminar de regenerar, ese nervio que quedó lastimado. Entonces, la medicina regenerativa tiene su lugar, la cirugía tiene su lugar. Mi sugerencia, busquen especialistas que manejen ambos brazos. Yo le digo que es como la alópata y no alópata, es decir, a lo mejor con medicina alopática vas a salir solo, o a lo mejor con medicina homeopática o no tradicional, también vas a salir solo. Pero hay pacientes que requieren de ambas para poder salir en forma apropiada. Esto es igual con la medicina regenerativa y la cirugía. Es decir, hay pacientes que a lo mejor con pura medicina regenerativa tienen, hay pacientes que requieren cirugía, y hay pacientes que a lo mejor requieren de ambas. ¿Sí? Entonces, la medicina regenerativa sin lugar a dudas me ha dado muchas satisfacciones. Perfecto. Ramiro, ahora una pregunta al hueso, como decimos en Chile. ¿Vamos a vivir 150 años en unos 20 años más? No, no, es más, no sé si sepas a lo, pero es triste. Los que están haciendo ahorita la generación actual, ¿sí? va a vivir menos que la generación anterior en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la industrialización de la alimentación nos va a hacer que esta generación sea más enferma y viva menos que la anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo que es, hay que recordar que el bastión del cuerpo humano es la alimentación. Y la otra es el factor emocional. Para mí son los dos factores más importantes en el bienestar de la gente. Alimentación y el factor emocional. Entonces, ahorita con el nivel de estrés y con todo lo que manejamos y la mala alimentación que tenemos con todos los alimentos procesados, yo creo que vamos, las siguientes generaciones van a vivir menos. O si viven más, Álvaro, van a vivir más tiempo, pero enfermos. Como ya lo estamos viendo actualmente, ¿o no? ¿Cuántos pacientes de 70 años no toman como 10 medicamentos? ¿Sí me explico? Entonces, Hoy día, hoy día veía eso mismo. Es impresionante la influencia de la farmacéutica y de todos estos sistemas económicos, cómo influyen en los pacientes para tomar cuánta cosa aparezca en los programas de televisión y en las propagandas. Por eso, informen con su médico, vean los reales resultados de los que están tomando, vean los efectos secundarios, y tomen decisiones porque esa cantidad de pastillas, yo concuerdo con Ramiro que muchas veces en vez de prolongarnos la vida, nos está disminuyendo o por último haciendo una mala calidad de vida. Yo concuerdo contigo. Es más, yo pienso un poco filosóficamente que sí vamos a vivir 150 años, pero muy pocas personas que tienen los medios como para controlar todas las variables para poder vivir esa cantidad de años, que no creo que sea para nada en forma masiva. Pero fíjate, nada más es cuestión de que se metan a las zonas azules. La gente que no conozca las zonas azules son partes del mundo donde la gente es muy longeva. Y en casi todos esos se caracterizan por alimentación y el bienestar emocional. Son las dos características más importantes. ¿Sí me explico? ¿Y tú crees también? ¿Y tú crees también? ¿Por qué estamos hablando de esto con Ramiro? ¿Por qué? No es el tener los equipos más nuevos. No es el gastarle mucho dinero a la enfermedad. Porque la verdad, Álvaro, perdóname, los sistemas actuales no son sistemas actuales de salud. Deberían quitarle el nombre. No son sistemas actuales de salud. Son sistemas actuales de enfermedad. Atacan enfermedad. No promueven la salud. Entonces, ningún sistema de salud va a aguantar el dinero. ¿Por qué? Porque mientras sigas atacando enfermedad y no procures salud, no va a alcanzar el dinero. La gente cada vez va a vivir más enferma. Perfecto. Por eso, con Ramiro siempre conversamos que justamente las enfermedades mismas nacen en un ambiente. Lo que tú dices, a mí me encantó esta relación que hace entre preparar la tierra para hacer el tratamiento. Yo creo que ahí es una de las grandes claves que ustedes a lo mejor no se están dando cuenta, pero va por el futuro de la medicina moderna. Preparar el terreno, mejorar ese paciente emocionalmente. ¿Cuántas cirugías, Ramiro, que uno hace perfecto, que el paciente debería andar muy bien, que las resonancias son perfectas, que no hay daño neurológico, el paciente no está bien? Ese porcentaje muchas veces justamente por lo que tú dices. No hay una preparación de terreno tanto del punto de vista biológico como psicológico. Ramiro, un abrazo grande. De todas maneras, si tú quieres y te dan la molestia, te vamos a volver a invitar en un corto periodo, porque los comentarios han sido increíblemente favorables a tu persona. La gente le gusta como hablas, eres muy claro, además mucho conocimiento, y eres capaz de irte a ese terreno donde a los médicos les cuesta, que es el terreno de innovación, un terreno más de ir a buscar las respuestas reales y no influenciado por las farmacéuticas. Así que un abrazo grande, buenas noches y te estamos esperando, ojalá a la brevedad. No, es un gusto siempre platicar con todos, yo sé, se disfruta mucho y te felicito porque para mí, sin lugar a dudas, eres uno de los mejores cirujanos de columna y cuando se dice cirujanos de columna, la gente piensa que es muy hábil y no solo es la habilidad, sino también tú sabes que es la selección del paciente, lo básico es la selección del paciente y tú eres muy bueno en eso, yo te felicito y por eso siempre te he admirado y te respeto desde hace, desde que nos conocemos. Yo también a ti, Ramiro, un abrazo grande, buenas noches, buenas noches a todos, espero que le haya sido grato el programa, vamos a seguir invitando distinguidos profesionales del mundo, este es uno de los profesionales buenos en el mundo, no cabe duda que Ramiro se para en cualquier parte del mundo, ya sea en Asia o en Europa, y va a ser respetado su palabra y su fundamento, así que un honor tenerlo en el programa, buenas noches a todos, nos vemos próximo jueves. Y pasen buenas noches, eso es lo que nos vemos.